por el gabinete de salud el gabinete de salud el gobierno dominicano que preside el presidente Luis Abinader a través del gabinete de salud anunció que por la incidencia del coronavirus en el país el toque de queda será en el distrito nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana con un libre tránsito hasta las 9 de la noche las demás provincias siguen igual amigas y amigos las demás provincias, el resto del país el 24 y el 25 de diciembre podrán transitar hasta la 1 de la mañana transitar por los negocios los negocios estarán cerrados los negocios estarán cerrados hasta las 7 de la noche y la venta de bebidas alcohólicas estará suspendida después de las 6 de la tarde amigas y amigos queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde en todo el país el 24 y el 31 de diciembre el toque de queda será de 7 a 5 de la mañana con un libre tránsito hasta las 1 de la mañana de los días 25 de diciembre y del 1 de enero las medidas sanitarias de cada una de las celebraciones de navidad y año nuevo amigas y amigos se ha facilitado el libre tránsito los días amigas y amigos en el en las provincias que mencioné en el distrito nacional las provincias de santo domingo santiago duarte la vega y puerto plata el toque de queda repetimos será de 7 a 5 de la mañana con un libre tránsito hasta las 9 de la noche es decir que la gente pueda transitar para asegurar que los ciudadanos puedan retornar a sus hogares en el resto del país en el resto del país queda prohibido la vida alcohólica a partir de las 6 el 24 de diciembre el toque de queda será de las 7 a 5 de la mañana y habrá un libre tránsito hasta las 1 de la madrugada de los días el día 25 y primero de enero hasta la 1 de la madrugada será el día 25 y 31 el libre tránsito el gobierno no va a conseguir nada con estas medidas la situación del coronavirus en república dominicana es grave el coronavirus en el país está en su peor momento la situación está fuera de control y muestra de ello es que en los centros privados las unidades asignadas al COVID están llenas amigas y amigos están saturadas actualmente tenemos más de 155 mil personas infectadas en el país con un rebrote que ha aumentado en estas últimas semanas yo creo que las medidas debieron ser mucho más fuertes mucho más drásticas amigas y amigos mucho más fuertes y mucho más drásticas el libre tránsito no debió facilitarse no debió facilitarse el interés colectivo el interés general el interés de la salud debe estar por encima del interés particular el mundo el país no se iba a morir porque no salieran el 24 el 25 y el 31 de diciembre es un grave error amigas y amigos tenemos una llamada telefónica vamos a tomarla buenas noches buenas noches adelante eso deben cerrarlo el 24 o sea deben cerrarlo de noche y de día por por diciembre y enero para que se pueda controlar esto porque imagínese usted eso esto está incontrolable cerrarlo todo la gente no respeta la gente todos los negocios están llenos de día así es así es entonces de noche de que trancado y en que estamos no estamos en nada hay que cerrar en diciembre y enero hay que cerrarlo completo así es de noche y de día y así entonces sacamos cuenta en noviembre en febrero así es gracias gracias por la intervención por la intervención ese amigo televidente él dice que hay que cerrar diciembre y enero que hay que cerrar pero el problema es que ya eso no es posible porque ya el presidente ha determinado otra cosa y el gabinete de salud también la pregunta es ustedes están de acuerdo con las medidas impuestas por el presidente de la república y el gabinete de salud están ustedes de acuerdo con el libre tránsito el 25 y el 31 el 25 y el día primero libre tránsito hasta las 1 de la madrugada cero bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde 90 bebidas alcohólicas y la dureza por ejemplo en esta provincia que está cundida de COVID toque de queda desde las 7 de la noche si ustedes ven que el gobierno determinó que el gobierno determinó incluir a San Francisco de Macorís entre esas pocas provincias es porque la situación es grave es mucho más grave de lo que ustedes se pueden imaginar amigas y amigos la situación aquí en San Francisco de Macorís es mucho más grave de lo que ustedes se pueden imaginar por eso yo les pregunto a ustedes ¿están de acuerdo con estas medidas del presidente? me pueden llamar vía whatsapp o enviarme textos de whatsapp o llamarnos al estudio al 809 725 0707 e interactuar con nosotros amigas y amigos ¿realmente el problema se va a mitigar con estas nuevas medidas? ¿va a bajar el COVID con estas nuevas medidas? la gente se va a controlar la gente no se va a controlar porque se le está facilitando un punto que no teníamos que es el libre tránsito libre tránsito se le está facilitando a la gente el roce la aglomeración la cercanía el junte cuando hablamos del libre tránsito tendremos los negocios cerrados pero la gente podrá ir a compartir podrá ir a visitarse podrá ir a hacer reuniones se habla de 10 personas el estado los organismos no tienen la facilidad de poder controlar que la gente se junte en una casa vamos a tomar otra intervención buenas noches buenas adelante si el gobierno hizo muy mal por eso pero también deberían de prohibir las bebidas alcohólicas hasta para llevársela a la casa porque luego se la llevan a la casa y de la casa salen otra vez para la calle hacer todas las interposterías que le da la gana eso es cierto eso tenían que ver hecho es una medida de que todo el que venda bebidas alcohólicas vaya preso tanto los comerciantes como el que lo compren así es así es gracias por la intervención muchas gracias pueden llamarme al teléfono del estudio al 8097 25 07 07 también al teléfono de nuestro estudio y pueden enviarme textos vía whatsapp y reitero me pueden llamar también vía whatsapp al 829 366 55 36 bueno el gobierno busca busca amigas y amigos un control por el espejo de bebidas alcohólicas pero el control es hasta las 6 de la tarde es decir que la gente tiene la facilidad de abastecerse durante el día si la gente se abastece durante el día en los supermercados busca el romo que se va a beber la cerveza que se va a tomar el hielo que va a consumir y ya tiene el problema resuelto si si el romo que se va a beber las cervezas las cervezas que se va a tomar y la gente va a seguir su vida normal el pueblo va a seguir su vida normal amigas y amigos televidentes no hay forma de controlar el toque de queda debió ponerse más temprano a quien le gusta estar encerrado a mi no me gusta estar encerrado a nadie le gusta pero la situación lo amerita la situación amerita amigas y amigos que la gente se distancie la principal arma para combatir el coronavirus es el distanciamiento social son las medidas de prevención el uso de mascarillas pero sobre todo el distanciamiento y si no logramos distanciarnos esto va esto va a seguir y con el libre tránsito la gente se va a juntar